El lugar más visitado definitivamente aquí en la ciudad de Chihuahua es el Centro Histórico. Nuestro Centro Histórico ahorita tiene cada vez más que ofrecer. Tenemos diferentes tours, diferentes agencias, turoperadoras que ofrecen temas muy diversos para ver museos, galerías de arte, restaurantes, el tema aquí de la Catedral, el corredor escultórico, las casas antiguas del centro, pero bueno, la capital en general ha crecido mucho. Chihuahua ha crecido mucho en términos de lugares de esparcimiento de parques como las Tres Presas, en gastronomía, en gastronomía tenemos pues también cada vez más restaurantes de muy buen nivel y bueno, esos son los lugares que se visitan, las personas que vienen en Semana Santa son generalmente del centro y del sur del país, son familiares de gente que vive aquí en Chihuahua.